El director de la Orquesta Juventud Guayucachina, Alder Unziwai, quien murió tras la caída del techo del local Dos Estrellas en Huancán, será enterrado mañana al mediodía en el cementerio de Guayucachi, lugar que lo vio crecer y donde disfrutó los mejores momentos de su vida. Un gran músico, un unicitor de la Orquesta Juventud Guayucachina, el director de la orquesta, era un buen músico, pey toda la población, quieren, quieren, la presa. Y el componino, dicen que incluso había sido la Orquesta Patrimonio Cultural de la Nación. Sí, ahí tiene su diploma, tiene sus trofeos. Su esposa Miriam Bacahuaca, entre lágrimas, pidió que los propietarios del local que causó la muerte de seis personas y dejó heridas a otras 40, se hagan responsables tras la muerte del músico. Al respecto, usted espera que se haga una exhaustiva investigación para con este establecimiento, ¿verdad? Sí, porque aquí mi esposo era el sustento de la familia, deja tres hijos, mi hijo Alder, de 22 años, mi hija Mari, de 18 años, mi hijito de 6 años, en la escuela. El director deja en la orfandad a tres hijos, por ellos la familia Uncihuay pide apoyo a la población, porque uno de sus hijos tiene 6 años y Alder era el único sustento de su hogar. Cualquier ayuda, comunicarse con Mari Lin Uncihuay al número 918-09-8253. Quisiera pedir a los del local que se pongan el mano al pecho y me apoye. Claro, efectivamente. ¿Va a continuar o va a ser la denuncia correspondiente usted? Este, ahorita estamos viendo, pero sí, si el local dice que vamos a transar bonito o quiere hacerse cargo, más que nada de mi menor hijo, pues no por él, no sé, si queda a los 6 años, lo aceptaré, pues porque si no ya tendré que agarrar un abogado. Gracias.